Este vídeo que os traigo es muy importante. ¿Por qué? Porque la información que os voy a traer, ahora sí podemos decir y afirmar que no viene de un diario independentista que lo que quieren es hacerle daño a la monarquía a toda costa, sino que viene de un diario normal, de tirada nacional y encima de todo un diario fiable, muy fiable como moncloa.com. Y vamos a ver en este vídeo las presuntas fiestas que se pegaba Leticia a escondidas de Felipe VI. Antes de continuar con el vídeo, como siempre os digo, suscribiros al canal, muy importante que le deis un like al vídeo, que no cuesta nada, es totalmente gratuito y ya sabéis que nos ayudáis muchísimo en el canal, la verdad que se agradece de todo corazón. Mirad lo que ha publicado el diario moncloa.com sobre las fiestas que se pegaba Leticia sin Felipe VI, porque esto es una auténtica bomba de relojería. Lo que han publicado hoy, 21 de enero a las 6 y 48 de la mañana. Vais a alucinar con la información. Y ahora, después de lo que ha ocurrido ayer, que todos sabemos que Jaime Peña Fiel ha sido despedido del diario El Mundo, que hay que recalcar que Jaime Peña Fiel también en su momento dijo estas declaraciones que ahora el diario moncloa.com saca a la luz y las está confirmando, es brutal. Mirad, secretos revelados. El CNI alerta a Juan Carlos I sobre las fiestas de Leticia en la Latina. ¿Qué sucedió? Todo esto que vamos a ver es muy, muy, muy importante porque están, de alguna manera, confirmando lo que ya se ha contado en el diario El Nacional, lo que ya se ha contado por Jaime Peña Fiel. Bueno, Leticia, pues, madre mía, con esta información que os voy a pasar a detallar a continuación, la verdad que ahora empiezo a entender mal el despido de Jaime Peña Fiel del Mundo. Porque, bajo mi punto de vista, lo que quieren hacer, ¿sabéis qué es? Silenciar la verdad. Lo que pasa que esto, o la supuesta verdad, mejor dicho, lo que pasa que esto ya no hay quien lo pare. Pues, ya diarios como el diario moncloa, pues, se ponen a sacar la verdad de las cosas para que los españoles estemos, pues, enterados de lo que pasa, aunque creo que también tenemos derecho, ¿no? Ojo a lo que pone. Que ordenó que la investigaran y cuando empezó a descubrir detalles, se los comunicó a su hijo. Felipe VI, sin embargo, no les dio la más mínima importancia, aunque después de esto ahora haya cambiado, ¿no? O sea, me parece brutal y no lo perdáis porque hay más, hay más y, bueno, lo que vamos a ver en este vídeo, desde luego que no va a dejar indiferente a nadie. Y esto va a ser uno de los temas del día, ¿por qué? Porque no viene de un diario independentista que están atacándole a la corona todo el día, no, viene de un diario fiable como moncloa.com y, bueno, pues, ojo a la bomba que se viene hoy, dice. Varios sostienen que Leticia siempre ha tenido una habilidad especial para disfrazarse y poder salir de zarzuela sin que nadie la reconozca. Esto habría hecho que pueda llevar a cabo distintas actividades sin que nadie lo notara. Según afirman desde el citado medio, el CNI habría avisado a Juan Carlos I de que la hora reina desaparecía muchos fines de semana. En principio, parece que acudía a un piso del barrio de la Latina para tomar copas y cenar con algunas de sus amistades. En este sentido, Pilar Eire compartió que en esa época Leticia estaba muy delgada, tensa y con muy mala cara. Tenía un grupo de amigas con las que se sentía muy a gusto y protegida. Bueno, lo que acabamos de ver en este vídeo, la verdad que es brutal todas estas informaciones, ¿no? Porque, hombre, pues ya dice esto es verdad, es mentira. Ya sabéis que en España muy poquitos medios se están haciendo eco del escándalo de la Casa Real. Pero, bueno, por primera vez un medio fiable como Moncloa.com, pues da informaciones sobre las fiestas que se pegaba la consorte Leticia a escondidas de Felipe VI, ¿no? Y esto es muy importante porque no viene de un diario independentista, viene de un diario normal y corriente. ¿Y por qué lo publica este diario? Pues seguro porque ellos han tirado del hilo, han hecho sus investigaciones, han visto que todo esto podría ser cierto y se deciden a publicarlo. Porque no olvidéis que la prensa, cuando son noticias que tienen dudas o lo que sea, no publican nada. Pero en este caso sí lo han hecho. O sea, y esto, pues evidentemente, pues es un varapalo para la Casa Real, pero vamos, un varapalo de los gordos muy importante. Que yo creo que lo que estamos cansados de decir todos los youtubers, que lo que debería de hacer, o la mayoría de nosotros, lo que opinamos es lo mismo. Que Casa Real lo que debería de hacer es lanzar un comunicado, lo mismo que ha hecho la Casa Real británica, y desmentir lo de Cathy Middleton del cáncer, pues lanzar un comunicado y ya está, se acabaría toda la historia. Pero la pelota cada día se sigue siendo más grande, bajo mi opinión, ¿sabéis por qué? Por el silencio de Zarzuela. Y como Zarzuela calla y calla y calla y calla y calla, y no quiere desmentir las informaciones, pues mirad lo que se encuentran hoy del diario moncloa.com, que a mí me parece un auténtico bombazo. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues esto es una bomba de relojería. Como siempre os digo en mis vídeos, comentad, opinad, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.